En el capítulo 233 de tu telenovela hermanos, veremos que Sar hace sufrir a Asiye al robarle su ensayo. Ellos pelean y Sar lastima a Ivy K y Asiye, pero termina cayendo del segundo piso, dejando a todos atónitos. Sebal mira la tableta de Ayla y ve el video de Akif matando a un hombre, así que se queda muy sorprendida. Omer y Ber van a trabajar de modelos y tienen que soportar a sus novias que están demasiado celosas. Akif se fuga con Sureya, pero ella lo traiciona al cenar con Young Man, así que Akif hace una terrible escena, mientras Engul logra que Orhan la perdone. El capítulo empieza cuando Akif está escapando con Sureya. Ellos se van de Estambul y se divierten mucho pensando en estar a solas. Ayla revisa la lista de padres de familia y Sebal le agradece por ayudarla, pues tiene varios problemas en casa. Además, comenta sobre Sengul diciendo que se volvió loca al empezar a hablar secretos y mentiras, como que ella mató a su ex marido. Ayla responde que Sengul estaba borracha y se excedió un poco, pero a ella le ayudó a arreglar las cosas con Ber y Elif. Sebal comenta que le gustaría saber qué otros secretos está guardando, pero Ayla le pide que sigan trabajando. Sar se acerca a la maestra y le explica que pensaba participar en el concurso de ensayos, pero al ver que Asiye presentaría su trabajo, prefirió retirarse, pero ahora quiere leer todo lo que la chica escribió para aprender de ella. La maestra acepta y le pide que vaya a su lado. Elif le lleva café a Tolga para que Yasmín se ponga celosa y al ver a Ogul toma la mano de su supuesto novio y pide que se empiece a reír mucho. Tolga se niega y Ogul les queda mirando muy mal, pero Elif sigue pegándose mucho más a Tolga y riéndose escandalosamente. Ella lo llama mi amor y Ogul se acerca molesto deseándole lo mejor con su relación. Él se niega a sentarse en la misma mesa y se va con Yasmín, pero Elif le pide que no tenga celos, pues si trabaja duro podría conseguir un amor también. Tolga se ríe con Elif, quien le hace ver que Yasmín está celosa y Ogul le comenta a la chica que le molesta ver a esos dos tan felices. Él le reclama por haber tratado mal a Tolga y solo querer estar con Magir. Yasmín reniega diciendo que Magir se fue a Ankara y tampoco lo tendrá a él. Elif intenta que Tolga siga con la farsa, pero él mira a Yasmín a los ojos con tristeza. Zureya y Akif disfrutan de un picnic frente al mar y ella le agradece por el sombrero que le regaló. Vemos que le dice que es muy romántico y Akif acepta que es así y le cuenta las locuras que ha hecho por amor. Zureya le pregunta qué intenciones tiene con ella al traerla allí. Akif responde que solo quiere disfrutar la tarde viendo su belleza y tener una cita con ella para divertirse mucho. Él le pide que viva en el momento, pero Zureya se incomoda y mucho más al ver que Nebat llama a Akif y él se retira a hablar a solas para que Zureya no escuche. Vemos que Nebat le pregunta dónde está y Akif miente que fue lejos de Estambul a ver unas tierras. Nebat le cree y Akif se despide amorosamente, pero al regresar le miente a Zureya que hablaba con un amigo, así que ella se molesta mucho más con él. Susen estudia al lado de Omer pero empieza a bromear con él pues se siente aburrida. Ellos empiezan a coquetear así que Ivy que está muy cerca se tapa los ojos reclamándoles por ser tan empalagosos. Verse acerca y le anuncia a Omer que tienen trabajo como modelos. Omer se alegra pero las chicas se quedan muy sorprendidas. Susen se incomoda intentando desanimar a su novio, pero Ivy que le llama la atención y apoya a Ver para que sea modelo. Así que la besa agradeciéndole feliz, pero Omer le pregunta a Susen si está celosa. La chica responde que no y lo anima a hacer ese trabajo, pero quiere estar presente. Más tarde vemos que Zengul recoge a Orhan y lo asusta manejando un carro a toda velocidad. Él le empieza a reclamar, pero Zengul le dice que lo ama y le cuenta que su vecino le prestó ese carro para que ellos pudieran tener una cita solas. Así que le pide que suba rápidamente pues lo va a secuestrar. Orhan lo hace y Zengul sigue manejando de una manera locada. Akif se preocupa pues Ureya no ha respondido sus mensajes. Él mira la foto que se tomaron juntos y admira su belleza, pero cuando empieza a cantar Nebad lo encuentra y él tiene que fingir que es por ella. Nebad le pregunta si compró el terreno que fue a mirar y Akif le miente que aún no, pero que lo va a conseguir. Nebad lo acaricia deseándole buena suerte y pidiéndole que vaya a comer con Bajar, pero Akif sigue revisando su celular decepcionado al no ver mensajes de su Ureya. Él va a cenar intentando bromear, pero Nebad le enseña una publicación que hizo Yaman donde se le ve brindando con su Ureya. Akif se queda atónito mientras Nebad comenta que seguro ellos se van a casar muy pronto, pero que a ella le gustaría más que Yaman estuviera con Susan. Akif sugiere que es una foto antigua, pero Nebad le hace ver que fue publicada hace pocos minutos y que ellos dos están en el club. Así que Akif come molesto pues ve que está perdiendo a su Ureya. Mientras tanto vemos que la señora le agradece a Yaman por la gran cena que le preparó. Él le confiesa que cerró el club pues quería estar a solas con ella, así que Zureya le agradece mucho. Yaman se disculpa por haberle fallado en la cita anterior y dice que es un hombre serio que cumple su palabra. Zureya reniega diciendo que algunos hombres solo quieren vivir el momento y no se comprometen, así que Yaman le pregunta si está enojada con alguien por eso. Pero ella finge que no y cambia de tema rápidamente. Omer y Susan llegan para la sesión de fotos junto a Ber y Ivy. Los chicos se quedan sorprendidos al ver a tantas personas y cuando una chica se acerca, Omer le explica que vinieron a la sesión de prueba. Ella le toma el brazo a Omer pidiéndole que la acompañe. Susan se pone celosa y le pide que marque distancia, así que Ivy le pide que se relaje un poco y tenga confianza en ella. Pero Susan le pide que mire alrededor pues solo hay mujeres y cuando una chica les explica que es verdad, pues allí no permiten a ningún hombre, Ivy y Susan se quedan nerviosas. Susan le pregunta a su amiga si no está celosa de Ber, pero ella dice que no y que todas las chicas le parecen hermosas, así que Susan le hace ver que la chica que maquilla a su novio también es muy llamativa. Omer sale listo para la sesión y una chica le empieza a abrir la camisa, así que Susan corre pidiéndole que le dejen hacer eso a ella. La fotógrafa se incomoda y Susan miente que es la representante de Omer. Ella le abre un poco la camisa, pero las chicas quieren que muestre el abdomen completo. Ivy que se acerca a ver e intenta alejar a la maquilladora, pidiéndole que no le ponga mucha base a su novio, pues tiene unas hermosas pecas, pero la chica le pide que no se meta y Ivy que tiene que retirarse. Ella se va a renegar junto a Susan, quien mira a Omer con mucho deseo, mientras él hace buenas poses y se divierte mucho. Ivy que también mira a Ber con orgullo, pues él se ve muy atractivo. Pero cuando aparecen dos modelos, las chicas se ponen nerviosas al ver que ellas se acercan demasiado a sus novios y hasta los besan en la cara. Al fin termina la sesión de fotos y las chicas se llevan rápidamente a Omer y Berk. Ellos aprovechan para jugar en medio del agua y se divierten mucho. Sengul tiene una cita romántica con Orhan y le pregunta si recuerda cuando se miraron por primera vez. Él ríe comentando que se veía hermosa y extraña mucho a esa mujer. Sengul le dice que es la misma, pero Orhan le recuerda que ha cambiado mucho pues se mete en problemas y hasta se volvió una borracha. Sengul se disculpa y pregunta si aún la ama. Orhan responde que sí y por eso no puede seguir enojado con ella. Vemos que se abrazan recuperando el amor de pareja y Sengul le pide que lo deje besarlo. Akif llega rápidamente al club y aunque le informan que no puede pasar, él se presenta como socio y se entera que Yaman está a solas con una mujer. Vemos que entra interrumpiendo y preguntando qué pasa allí. Yaman no entiende nada, pero Akif le reclama por cerrar el club cuando dice que están teniendo pocas ganancias. Zureya se incomoda mucho, pero Yaman le informa a Akif que pagará el volumen de ventas de esa noche, pues él quería tener una cena especial con Zureya. Akif sigue renegando al ver las velas y las flores, pero Yaman es interrumpido pues le avisan que llegaron los músicos. Él va a recibirlos y Akif le pregunta a Zureya si Yaman le dará una serenata. La señora le pregunta qué le pasa y Akif le recuerda que ese día se divirtieron juntos a solas y él llegó a casa enamorado de ella, pero ahora ve que otro está ocupando su lugar. Zureya le recuerda que es casado y que él solo quiere vivir el momento y divertirse con ella. Vemos que le pide que se vaya con su esposa y Akif se ofende al ver que lo están echando. Él le asevera a Zureya que se va a aburrir con Yaman, pero la señora responde que no es así, ya que su socio es un hombre serio y un buen tipo. Akif se levanta apagando las velas y se retira dejando a Zureya demasiado incómoda. Al día siguiente los maestros informan que abrirán otros cursos en la escuela, así que los esperan en la cafetería más tarde. Zare le dice a la maestra que ya leyó la composición de Asiye, pero que ésta le pareció muy familiar, así que investigó y descubrió que es un plagio de otro estudiante. Asiye le pregunta qué está diciendo y Omer y Ogul quieren golpearlo, pero Zare insiste en que la maestra debe verificar el ensayo. Asiye le pregunta si se volvió loco y la está acusando de robo. Susen defiende a Asiye, pues dice que no tiene sentido que haga plagio, pues ella es muy buena escribiendo. Elib la apoya y Lidia también, así que Zare la mira sorprendido, pero pide que la maestra abra de una vez el ensayo y compare los trabajos. La maestra accede, pero Ver, Ogul y Ivy que piden que se castigue a Zare por sus malas intenciones. La maestra comprueba que hay plagio, pero Asiye mira el trabajo y dice que ella no escribió eso y que puede demostrar lo que realmente escribió, pues el documento lo tiene en su computadora, pero cuando busca el archivo, descubre que fue borrado y allí nos enteramos que fue Lidia quien borró todo. Asiye está atónita al ver que no hay nada y Zare se burla de ella, así que Omer le advierte que tenga cuidado. Tolga le pide que se calme, mientras Asiye pregunta a sus primos si borraron su archivo por error. Ellos lo niegan y Asiye empieza a llorar diciéndole a la maestra que realmente hizo un buen ensayo y sus primos son testigos de eso. Ivy y Ogul la apoyan, pero la maestra responde que no le cree y está decepcionada de ella. Asiye se queda mal, mientras Zare está muy feliz. Omer y los demás consuelan a Asiye, pero Zare empieza a molestarla y Susen y Elif le piden que se calle, pero él sigue provocando a la chica, diciendo que ella se jacta de ser tan inteligente, pero roba trabajos ajenos. Omer se acerca amenazante, así que Susen se interpone entre los dos para que no haya pelea. Tolga le pide a Zare que pare y él se ríe de Asiye, pero la chica recuerda que vio a Zare en la sala de maestros y entiende todo lo que pasó. Vemos que lo maldice por haberla saboteado, pero Zare niega todo y Asiye lo ataca, preguntándole por qué hizo tal cosa. Ella lo golpea, pero Zare sigue de cínico, diciendo que puede volverse loca y gritar mucho, pero que él no hizo nada. Vemos que intenta retirarse, pero Asiye lo sigue, reclamándole y preguntándole cuál es su problema con ella. Zare sigue negando todo y le pide que admita que robó el trabajo. Asiye lo niega y le ruega que por favor vayan con la maestra y le diga la verdad. Zare se niega y le pide que no se meta con él, pero Omer lo agarra por el pecho y lo empuja contra la pared, pidiéndole que confiese la verdad. Yasmin se interpone defendiendo a Zare y pidiéndole a Omer que se aleje de su hermano. Ella se lleva a Zare, pero vemos que el malvado amenaza a Omer y le grita a los estudiantes que humilló delante de Asiye. La chica se queda renegando y demasiado triste por haber quedado muy mal con la maestra. Ella se retira mientras una chica anuncia que todos deben ir a la cafetería, pues los maestros los llaman. Ayla y Sebal conversan sobre la manera de conseguir donaciones para la escuela, pero Ayla recibe una llamada urgente, donde le informan que hay una fuga de agua en su casa. Ella se despide y se retira rápidamente, dejando su tableta olvidada en la oficina de Sebal. Ivy que intenta animar a su prima, pidiéndole que no llore más, pero Asiye le recuerda que la acusaron de robo. Ivy que comenta que van a solucionar eso y trata de secar la cara llena de agua de su prima. Ayla maneja rápidamente a casa, pero de pronto recuerda que dejó olvidada su tablet, así que llama a Sebal preguntándole si olvidó su aparato allí. Sebal dice que sí y que puede venir al día siguiente por ella, pero Ayla comenta que está regresando al colegio. Sebal le recuerda que tiene una emergencia en casa, pero Ayla insiste en regresar por su tableta. Ella se recrimina a solas por ser tan olvidadiza, esperando que Sebal no sea curiosa y descubra la verdad, pero Sebal agarra la tableta preguntándose qué esconde Ayla y descubre un video allí. Cuando lo observa, se da cuenta que es a Kif peleando con un hombre a quien empuja al vacío, así que se queda atónita. A Asiye y Ivy que salen del baño y los chicos que ella defendió la retienen para mostrarle un video donde se ve a Sar pintando las paredes de la escuela. El chico explica que filmaron eso la noche que pasó ese incidente, pues se quedaron hasta tarde para estudiar y que no dijeron nada antes por miedo, pero ahora quieren que Sar sea castigado, así que Asiye pide que le envíen el video rápidamente. Mientras tanto, vemos que los maestros están en la cafetería con los estudiantes, informando que se van a abrir cursos de fotografía, pintura, música y varios más. Homer pregunta si tienen costo y se decepciona al ver que es así. Tolga comenta que al parecer Sebal tiene escasez de dinero, Ogul pide que le permitan estudiar artes escénicas sin pagar, pues él tiene el talento para ser una estrella, pero el maestro dice que eso no se puede. Asiye y Ivy que buscan a Sar y Asiye lo llama idiota, amenazándolo con hacer que lo voten de la escuela. Sar se burla de ella fingiendo una voz de miedo y pidiéndole que no le pegue y le perdone por lo que hizo, pero después vuelve a su misma voz y la llama ladrona, pero Ivy que le informa que se enteraron que él fue quien hizo las pinturas en las paredes de la escuela. Sar se queda muy sorprendido y niega todo, pues él no podría escribir grosería sobre su propia madre. Ivy que le informa que tiene pruebas y le muestra el video, así que Sar se molesta y pide que borren todo. Asiye se niega y Ivy que le informa que será expulsado de allí, pues ha dañado la propiedad de la escuela. Sar empieza a golpear a Asiye intentando quitar el celular, pero la chica no se deja y él se vuelve cada vez más violento. Ivy que interviene pidiéndole que suelte a su prima, pero Sar la empuja contra el piso lastimándola mucho. Asiye sigue peleando con él y diciendo que le duele su brazo, pero Sar se pone más violento y la chica no quiere ceder el celular. De pronto, Sar jala demasiado para su lado y termina por caer al primer piso quebrando una mesa. Todos se quedan atónitos y Jasmine ve que es su hermano. Homer y los demás miran asustados mientras Asiye está horrorizada y Ivy que no sabe qué decir. Ellas miran hacia abajo y descubren el cuerpo de Sar. Jasmine se da cuenta que esas chicas fueron las responsables del accidente y empieza a enojarse mucho. Y tú dinos, ¿crees que Sara esté vivo? ¿Qué pasará con Asiye? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.